Estamos de regreso y en la línea telefónica Verónica Cruz, directora de Centro Las Libres. Hoy Vero Cruz dio una rueda de prensa para hacer el balance del tema relacionado con la solicitud de alerta por violencia de género en Guanajuato, que cumple un año exactamente que se planteó ante las autoridades federales. Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arnoldo. Muy bien, gracias. Platícanos qué ha pasado en este año. Sobre todo, se avanzó muy rápido al principio, teníamos la película de que iba pasando, el gobierno del estado tenía que cumplir con ciertas, bueno, advertencias, con ciertos planteamientos que le hizo la Comisión Federal del tema de prevención de alerta de violencia de género, pero después nos perdimos. ¿Qué pasó? Sí, pues nuestro balance es eso, que a nadie en este país le importan los derechos de las mujeres. Y la solicitud de alerta de género es un mecanismo de emergencia o de alerta por una emergencia, que son los feminicidios que iban y van a la alza en Guanajuato. Entonces, en teoría, se supone que es un mecanismo que había que aceitar de manera urgente, con emergencia, con toda la seriedad de tomarse el problema en serio los gobiernos. Y el llamado de hoy y la denuncia es concreta, la CONARIN. Es decir, desde el 10 de enero, que esta vez, en eso sí, el gobierno de Guanajuato entregó puntualmente su informe, no sabemos cuál es la valoración del grupo de trabajo, pero sobre todo lo que sí sé yo es que el grupo de trabajo ya finalizó su revisión, y que es la CONARIN, quien no ha entregado, por fin va a declarar o no va a declarar la alerta de género. Y nos preocupa muchísimo porque del 20 de marzo del 2014, que metimos la solicitud, al 20, ahora del 2015, van 70 feminicidios más. Entonces, le preguntamos a los gobiernos cuántos feminicidios necesitan para aceitar un mecanismo que por ley existe. Y la otra denuncia es con respecto al dinero. La CONARIN pedía 5 millones para implementar la alerta de género para Guanajuato. Queremos preguntarle, o le estamos preguntando, lanzando la pregunta pública, en qué se los gastó. Porque si por lo menos los hubiera invertido en una de las recomendaciones que le hizo al gobierno de Guanajuato, creo que sí hubiéramos visto una disminución de los feminicidios. Y eso no exime al gobierno de Guanajuato de no estarle exigiendo que no terminó el proceso, que está por decretarse o no la alerta de género, pero la parte sustantiva es que deberíamos verlo ya en acción, en la política pública que demostró la alerta de género que no hay en Guanajuato ni en el país. Pero a nosotras nos importa y nos preocupa que Guanajuato se ponga las pilas con una política pública efectiva de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, porque no queremos más feminicidios. Pero en el informe de Miguel Márquez, Márquez hace un par de semanas, dedicó unos párrafos al tema diciendo que se venía trabajando muy bien y que estaban instrumentados todos los mecanismos. Lo escuchaste seguramente. ¿Qué piensas de eso? Sí, pues él lo tendrá claro al interior, pero la realidad no dice que estén aplicados todos los mecanismos, la realidad no dice porque además no encontramos por ningún lado la política efectiva de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y la realidad lo supera. Es decir, el que existan 70 feminicidios más en el lapso de un año, donde se supone que implementaron de manera integral las 13 recomendaciones, hubiera dado como resultado disminución de los feminicidios y eso no pasó. Rebasando la cifra del año anterior, el año en el que se hizo la solicitud, va al alza. Va al alza. Recordemos, 2013, 73, 2014, 68 y lo que va de 2015 ya 15. ¿Cuántos en 2015, Verón? 15. Oye, y lo planteas, tienes respuesta, ya hay algún tipo de interlocución entre organizaciones como las Libres o esta organización que se formó con varias instancias de la sociedad civil, ahorita me recuerdas el nombre, con el gobierno del estado o por lo pronto con la, con su dirección, con su instituto, de atención a la mujer. Pues tenemos interlocuciones con el instituto de manera intermitente, no una interlocución sistemática, pero sobre todo, pues la interlocución puede estar bien, digamos, en términos de diálogo y eso yo lo valoraría bien. El problema es que lo que hizo la solicitud de alerta de género fue que desnudó, que no teníamos un mecanismo para el adelanto de las mujeres, como es el mandato del IMUJ, transversalizar la política de género, tan es así que no había una o no existe una política de género en materia de atención a la violencia contra las mujeres, que se hizo necesaria que las Libres solicitara una solicitud de declaratoria de alerta de género para eso, yo creo que para eso sí sirvió la solicitud, para que el gobierno se pusiera las pilas, se pusiera a trabajar, creo que tenemos un paso importante que reconoce que hay un problema, que es la violencia feminicida contra las mujeres, pero no están todavía todos los mecanismos aceitados, el caso es el del instituto, si hay un instituto sin liderazgo y sin capacidad y peor, porque la solicitud lo que sí trajo son más dineros para el IMU, nos preocupa muchísimo si se va a tirar otra vez ese dinero a la basura, porque no hay dirección, no hay política, no hay capacidad, no hay conocimiento. ¿Y qué opinas de que la directora del IMUJ, Adriana Rodríguez, esté como candidata a regidora suplente en la planilla del PAN en León? Digo suplente, pero de cualquier manera el PAN tiene un reto en León, es oposición y va a querer buscar al gobierno. ¿Es un buen mensaje esto para las mujeres de Guanajuato? No, porque todo mundo quisiéramos que hombres y mujeres que van a cargos públicos, a puestos públicos, en direcciones que tienen una gran responsabilidad, se tomaran en serio sus trabajos, ¿no? Y lo que vemos que a la menor oportunidad de irse, a la mayor oportunidad de irse a otro cargo público o de deshacerse de un problema, esa es la vía, ¿no? Irse a candidaturas de bajo perfil o, en su caso, si quieren estar en otro lado y cuidarse las espaldas a otro donde siga su fuero. Y eso no queremos las y los ciudadanos, queremos políticos y gobernantes de altura, con capacidad, que sean capaces de respondernos a la ciudadanía con los mandatos que les son asignados. En este caso, Adriana, pues, no está dando buenas cuentas, ¿no? Bueno, le pedirías tú a la CONAVIM y también al Instituto de las Mujeres a nivel federal una respuesta en torno a este planteamiento, ¿qué ha pasado con la solicitud de alerta de género? Claro. ¿Formalmente? Las dos preguntas a la CONAVIM son, ¿qué va a decretar o no va a decretar alerta de género y por qué se ha tardado tanto y en qué utilizó los cinco millones que tenía para implementar la alerta de género en Guanajuato? Muy bien. Oye, ¿no crees que se va a abrir un impas por el tiempo electoral? Que en el Estado de México se están presentando también feminicidios. Yo dudo mucho que Lorena Cruz, la directora del Instituto de las Mujeres a nivel federal que viene del Estado de México, quiera ahorita hacer ruido sobre el tema. Claro, y esa es la preocupación mayor, que se quieran esperar al proceso electoral o peor cuando pase el proceso electoral, porque el tema de que no resuelvan lo de Guanajuato está deteniendo las otras solicitudes que están Morelos, Colima, Baja California, porque obvio, la de Guanajuato está marcando la pauta de cómo van a resolver este mecanismo. Entonces, si no resuelven lo de Guanajuato, todas las demás tendrán un rezago. Y vuelvo a insistir, de un mecanismo que lo estamos utilizando como sociedad como emergencia, no para ver cuándo se quieren reunir, cuándo quieren hacer o no la política pública, cuándo quieren hacer su trabajo. Oye, por las leyes de paridad en el tema electoral, ahora veremos más mujeres haciendo campaña. ¿Piensan ustedes tener algún tipo de interlocución? ¿Piensan empujarles de alguna manera que esos temas aparezcan en el debate público? Sí, claro, pero esta vez con un perfil mucho más alto de exigencia, tanto a hombres como a mujeres, de poder traducir que eso que hemos luchado, las organizaciones de que existan más mujeres en puestos de decisión, se traduzca en mejores leyes, en mejores políticas, en mejores presupuestos, en mejores perfiles, haciendo eso, que se traduzca el avance de los derechos de las mujeres en la vida concreta y cotidiana de todas las mujeres. Pues pronto te invitamos por acá para platicar de esos temas, ya abriendo las campañas, creo que hay que mantener alto el debate sobre los derechos de las mujeres. No hay que obligar a los candidatos y a las candidatas a subirle el tono a los debates, y si no saben, por lo menos que se pongan obligarlos a que lean. Muy bien. Gracias. Vero, gracias por estas palabras. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias a ti y al auditorio. Verónica Cruz de las Libres. Vamos a una pausa. Gracias.